y tampoco se ha llevado a cabo. Desconozco el porqué de esta falta de atención a esas dos propuestas, ya que ahí se acordó, se tomó por acuerdo que se iban a llevar a cabo, sin embargo, pues hasta la fecha no se ha hecho esto. Lo de las transmisiones en vivo, yo por ahí me di cuenta de algunas declaraciones de que no se contaba con el equipo y no había presupuesto. Eso me preocupa mucho más porque en anteriores administraciones se contaba con todo el equipo para hacer este trabajo y solamente era echarlo a andar otra vez. Quisiera saber dónde quedó ese equipo y por qué no se manifestó en la sesión que no se contaba con lo propio para tomar ese acuerdo.